Peter, dígame, don Bruno. Peter, quiero que saques mis whiskeys, vodkas, mis mejores piscos. Y si hay algún aguardiente fuerte por ahí, también lo traes. Quiero que prepares piscos, sours, cócteles, muy, pero muy fuertes. Vamos, dale, dale. No me parece. No, 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 no es lo que te parece. Ah, es lo que te ordeno. Vamos, ya. Peter, saca todo el alcohol que hay en la casa. Como ustedes ordenen. Vas a ver, cuando esta gente se emborrache, se va a armar un bacanal que Nicolás ni Fernandita lo van a poder tolerar. Ojalá, ojalá. Ay, por la tienda. ¡Cuidado con la criada! Ay, no se emborracha a esta gente. ¿Cuándo se va a emborrachar? Espérate un poquito. Ay, qué barbaridad. Le hemos dado lo mejor que tenemos de trago y así se portan. Ya se les va a subir, tranquila. No, yo no voy a esperar, pues no voy a esperar. ¿Qué cosa? ¿Qué haces, hermano? ¿Qué va a hacer? Espérate. ¿A dónde vas? Atención. Atención. ¿Qué clase de fiesta es esta? ¿Dónde está su banda vernacular? ¿Dónde quedaron sus costumbres primitivas, sus ordinarices? ¿O acaso no se están divirtiendo? ¿No? Así se habla, vieja. Uno les da el mejor trago del mundo y así no pagan. Francesca, Francesca, has vivido demasiado. ¿Por qué no te vas a descansar? No, tú te callas, pendébis. ¿Pero por qué no se portan como los marginales que son? Así se habla, vieja. A ver, hoy, dile a tu Teresita que baile, pendébis, con el bailecito. Así moviendo la cadita. Chó, 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 chó. Eso es lo que te gustaba, ¿no? Yo creo que... Los bailoteos de esas mujercitas sensualonas. Oye... Por eso me dejaste, pendébis, por una mujercita más joven, más carnosa. Yo te quería, Mariano, pero tú como buen pendébis, se te fueron los ojos y me dejaste por la gordita. Francesca, yo no lo voy a permitir. Dame el favor de callarte, ¿quieres? Tú eres un tramposo peor que todos. Me has sacado la vuelta con media humanidad. ¡Cállate! ¿Sabes? ¿Oye? Y usted, querida Mariano, años y años que estaba esperando un hombre como tú, pero me decepcionaste. Nona, escúchame. Lo mejor será que te voy a hacer descansar, por favor, y deja de tomar. Tienes que descansar, hijita. Madame, por favor. ¿Qué pasa acá? Mejor nos retiramos. Sí, vámonos. ¿Qué está un poco a ustedes? Ay, qué fácil. No, no, Nona, ya no vas a tomar más. ¿Qué traído más? Víjate, por favor, ayúdame, Nona, ya no toquen.